¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos una vez más a conocer las noticias más importantes del género urbano. Soy Cristian Cortés, la voz rodante, y sean bienvenidos a esto que es Oxy News en Oxígeno Más Urbano. ¿Jay Balvin y Valentina Ferrer están esperando su primer hijo? Luego de la crisis en su relación a principios de este año, Jay Balvin y Valentina Ferrer han estado viviendo juntos en Medellín desde hace algunos meses, y cada vez se les puede ver más enamorados. Fuentes cercanas a la pareja confirman que la modelo está esperando su primer bebé junto al artista colombiano. Además, aseguraron que las familias Osorio y Ferrer no caben de la felicidad por la próxima llegada de un nuevo integrante. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia de ser verdad, solo es cuestión de tiempo para que la modelo se le empiece a notar la barriga o que alguno de los dos decida hacer el anuncio oficial. Bad Bunny anuncia su nuevo disco, pero en él insinúa su retiro de la música. A través de sus redes sociales anunció el estreno de su próximo trabajo discográfico. El nuevo álbum lleva como nombre El Último Tour del Mundo, que se estrenó en la medianoche del pasado 26 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram publicó un corto video en el que aparece simulando una rueda de prensa y en ella anuncia su retiro de la música. Luego el mismo Bad Bunny sale con un disco que sería el nuevo proyecto musical. El cantante no dejó más pistas y sus seguidores creen que podría ser el fin de su carrera musical. Otros dicen que simplemente fue para llamar la atención de sus fanáticos. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Off The On The Drum se une a Karol G y a Danny Ocean para presentarnos Miedito O Qué. Esta canción con melodías pegajosas trata sobre dejar el miedo a un lado y arriesgarse a ir por lo que uno quiere. Recuerda la importancia de vivir, disfrutar y hacer que cada momento cuente. Este nuevo lanzamiento ya está disponible en todas las plataformas musicales. A través de redes sociales se hizo el anuncio oficial de los cantantes nominados a los premios Grammy 2021, que premia lo mejor de la música en el mundo. La ceremonia, que se realizará el próximo 31 de enero, será sin público debido a la pandemia. Y entre los colombianos nominados se destacan en el género urbano J Balvin y Camilo. El reggaetón también será representado por Bad Bunny, quien fue nominado a Mejor Álbum Pop Latino Urbano por su trabajo Yo Hablo Que Me Da La Gana. En esa categoría también compite con Por Primera Vez de Camilo, Pausa de Ricky Martin, Mesa para Dos de Kanye García y 3.33 de Debbie Nova. En la categoría Mejor Actuación de Duo o Grupo se destaca la nominación de J Balvin, Bad Bunny, Dua Lipa y Tiny por su participación en One Day. ¿Creen ustedes que alguno de nuestros talentos colombianos logre algún Grammy? Escríbenos en la caja de comentarios. Esto fue una edición más de Oxy News. Estuvo llena de sorpresas y lanzamientos musicales. ¡Qué bonito eso! Soy Cristian Cortés, la voz rodante, y nos escuchamos en una próxima ocasión. Aquí en Oxígeno, más urbano.